Una invitación a la memoria y a los recuerdos propone el nuevo programa de ITV Patagonia, Tertulia Magallánica, transmitidos desde la joya del Pacífico. Hay un panel de cuatro integrantes, de cinco integrantes, estamos con don Esteban Tafra, con don Fernando Calcuta que pone la parte histórica, estamos con Marino Muñoz Agüero, con don Mario Derpiz Tías, hijo ilustre del barrio Prat, y el anfitrión de aquí de la casa que soy yo. Hago una invitación para que la gente vea el programa. Sí, por supuesto, le invitamos a seguirnos desde este domingo y por 12 domingos, y retransmitido el día martes, y ojalá que nos vaya bien, que les guste y que podamos hacer quizás una segunda temporada también. Creo que es un programa de recuerdos, pero traído a la actualidad, ¿cierto? Porque no nos quedamos solamente en la nostalgia, sino que vemos cómo eso ha ido cambiando, cómo llegamos hasta el siglo XXI, mostrando cosas del siglo XIX, el siglo XX, y cuál es la realidad que vivimos en Magallanes hoy día. El programa será transmitido desde mañana domingo hasta fines de marzo a las 22.10 horas. Gracias.